Música Amigos, volvemos nuevamente a otra torneaventura más Hoy vamos a hacer una cápsula totalmente diferente Vamos, hoy se trata A ver Toño, ayúdame a presentar el vlog Que, que, de que va a tratar el día de hoy Ándale medio metro Taca, taca, taca Buenas noches, buenas noches porque vamos a viajar Mañana yo creo que Está en la madrugada Vamos a Ciudad Juárez, se ha inventado Scouting Scouting, ok, vamos, hoy vamos a ir a la ciudad de Ciudad Juárez Vamos a volar, vamos a tomar el vuelo a la ciudad de, este, Guadalajara Son exactamente ahorita a la 1.37 de la mañana Vamos llegando aquí a Aguascalientes Es como es el vlog que vamos a arrancar el día de hoy Vamos a ver qué tal les parece Cómo se hace, en qué consiste El mentado y el famosísimo Scouting Para poder, de lo que va a ser la feria Ciudad Juárez 2024 Y hoy nos honra con su presencia el famosísimo El director de los Lyre El famosísimo Choche Choche, mándale un saludo a la gente del vlog ¿Dónde va? A Ciudad Juárez ¿Ya va arreglado? Ya, bien arreglado ¿Qué lleva? ¿Cuántos? Su red full, a ver si no nos dan este Bueno pues amigos Vamos a ver cómo sigue esta torneaventura Vamos a ver Acompáñenos ¡Échaneme de metro! Aquí está Toño Luz ya desesperado, estresado Que no sale su vuelo, venía carodeado Que no hacía su pase de abordar ¿Cómo vas Toño? ¿Ya listo para ir a Juárez? Ya, vamos a ir ¿A qué va a ir a Juárez? ¿Hacerse qué? Hacerme güey Ok ¿Anda nervioso? ¿Mintone U-Mix? No, nada No, nada de eso Ok Bueno, ¿cuántas horas dura su vuelo? No sé, la primera vez que vuelo ¿Tres horas y medio? ¿Tres horas y medio? Tres horas, diez minutos, tres horas quince Es lo que dura el vuelo, más o menos Nada más que marca menos Porque ya son dos horas de diferencia En Ciudad Juárez Estamos aquí en el aeropuerto de... ¿Guadalajara? Son exactamente las seis No, las cinco y media ¿Qué horas son? Cinco y media Cinco y treinta Y miren, no creen que sean muchas mentiras Márcaselos a la gente del canal Así es como... O sea, con tiempo Llevamos un poquito retrasados Pero como todo el tiempo a las carreras Vamos a ver Seguimos, amigos Acompáñenos a ver esta triste historia Dos horas después A ver, Toño ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás con esa pinche cara? ¿Por qué todo el tiempo enojado, Toño? ¿Qué pasó? Tengo sueño ¿Por eso, bro? ¿Por qué estás aquí muy a gusto? ¿Tú estás en Juárez o dónde estás ahorita? Ya estamos en Guadalajara Vamos en Guadalajara ¿Por qué? ¿Cómo regresamos? Se regresó un vuelo tres horas ¿Qué? Estamos ya nunca más De vivero, gusto ¿Crees que nunca se retrasa? Pinche vivero, gusto Empece, se retrasa Bueno ¿Cómo se siente por ser primerizo? Nervias como todo Pero nada No pasa Dijo Vento Ledesma Vento Ledesma Que en paz descanse No pasa nada No pasa nada Llegó el río No pasó nada ¿Llegó quién? Esto ¿Cómo? A la carrera de música No pasa nada Saludarte donde quiera que esté Gloria está el señor Estamos a la banda Pues ya seguimos aquí nuevamente En la ciudad de Guadalajara Ya llevamos tres horas de aquí de retraso Tres mil wap poops Después Estamos dando nuestro vuelo Para llegar a la ciudad De los rascacielos De Ciudad Juárez Puro jugaritos, compa Mira, mira Edificios en Juárez Ah, como no Solo rascacielos De Ciudad Juárez ¿Cómo no? Puro jugaritos, compa No hay nada Dice Toño Que quiere que lo lleve a la pulga A conocer la pulga Le dije A la Pacho A la Pacho Le dije Vámonos al mall Vamos a cotorrearla Vamos a ver qué compramos No, que quiere que lo lleve a la pulga ¿Cuál pulga, güey? Dice Yo lo llevo Me va a llevar a la pulga A conocer la famosísima pulga En Ciudad Juárez Voy a llevar a que conozcan La famosa Pache 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 ¿Esa cuál es? Una que sale con un pito De Cantar Ah, órale Vende y canta Bueno, continuamos Segaría, primue Parece que no todo madrido Me voy a pulgar Tres horas después ¿Qué, Toño? ¿Cómo sentiste el vlog? Bueno, pues ya Toño Ya viene aquí Ya manejando de copiloto ¿Dónde vas, Toño? Vamos a la Plaza de la Mexicanidad Ok Conocida como la X Ya traes carro nuevo Y todo, Toño Ay, patrón Pese a favor A comprarme esta garrita aquí ¿Ya trae carro nuevo, ¿verdad? Me lo van a regalar Dice que si me lo regalas Si me lo llevo manejando De aquí hasta No, pinche No, pa' que te voltees, güey Vámonos Vámonos, Toño Vámonos Nosotros somos de Trancanistán Vámonos Dale Que nos tengan ahí la patrón Bueno, pues ya llegamos aquí A Ciudad Juárez Este es el aeropuerto Ahí vamos Dejamos a la hospital de este Vamos a poner a desayunar Y luego irnos a A las instalaciones De la feria Vámonos Más o menos No iba a darle Vá Bueno, pues amigos Ya estamos aquí En las instalaciones De la feria Donde será La feria de Ciudad Juárez En su edición 2024 Están los preparativos Ya están poniendo ahí Las Me imagino que van a ser Las VIP Cómo se prepara un evento Cómo llegamos Cómo estamos midiendo El lugar Está muy chiquito Ya Ya cuando Vamos a hacer otro Cuando ya estemos armando Y estamos armando Todo el escenario Aquí hay que poner unos desniveles ¿Aquí qué se va a ocupar Toño? Es que El escenario que tenemos Es de un 80 de altura Ajá Bueno, tenemos de varias medidas ¿No? Sí, pero el que debe ser para conciertos Ajá Es de un 80 de altura Ajá Tenemos solo 1.30 Sí Nos tenemos que traer más Más tijeras para poner En toda esta parte Sí De 50 centímetros Yo creo Sí Pero eso es de 50 ¿Para qué? Para que nos quede plano el escenario Ah O sea Aquí adelante le vas a poner La de un 80 Que a dos metros Obviamente aquí sea un escalón Y para que aquí sea nivel Le vas a poner de 50 Y prácticamente tenemos un Una alberca completita Pues, ¿no? Muy bien Toño ¿Qué te pareció el scouting? ¿En qué consiste el scouting? Aparte veníte a hacerte pendejo Aparte de ganar dinero dioki De dioki Nomás estás comiendo dioki ¿Sabes? Pero a ver ¿En qué consiste el scouting? Es como para venir a Más o menos checar las Las dimensiones del lugar ¿Dónde van las plantas? ¿Dónde van las plantas? En dónde van las plantas Por esta ocasión Le vas a poner de aquel lado Cabe recalcar que ya hemos venido A esta plaza, ¿verdad? Ya hemos venido ¿Hace un año? ¿Hace dos años? ¿O antes de la pandemia? Fue antes de la pandemia Fue antes de la pandemia ¿Antes de la pandemia? En el 2021 2021 estuvimos aquí Pasando la pandemia Antes de la pandemia, ¿no? No, pasando No Ya había pasado la pandemia Cuando venimos ¿En serio? Sí Que venía Carlos De producción Le hemos encargado En clave En clave ¿Y luego, Toño? No, pues ya este Ya este Sacamos las medidas Correspondientes Y al parecer Nos vamos a salir Como unos 15 metros Para allá 15 metros Mira Por decir Aquí atrás Están los camerinos Aquí en esta área Van las plantas de luz Aquí se pone una caja Como que nos sirve Para bodega Y todo ese rollo Allá las plantas silenciosas Donde está ese Ese camerino Y atrás sirve como para De camerinos De cambiado rápido Sale el artista Por allá Por esa parte Se sube La escalera Y aquí se mete el escenario Y aquí sale Y van a ver Un mundo A este lugar Le caben más de 40, 50 mil personas Está grandísima Está ¿Cómo se llama Aquí las Esta Esta plaza? Mexicanense La mexicana No Mexicanense Mexicanense Muchos la conocen Como la X Es una feria Nacional De Ciudad Juárez ¿Verdad? Este Está muy emblemático Porque aquí Viene mucho pocho Muchos Estados Unidos Mucho paisano Este Vienen muchísimos artistas Como MS Que es el que arranca Kenia Oz Panteón Rococo Ah no El Tri Molotov Este ¿Quién más viene Toño? Brincos Dieras Sí ¿Quién más? De Pop Molotov Molotov El Gran Silencio Ajá ¿También el Gran Silencio? Ay Vamos a ver a mi amigo Wiccan Que toca el bajo Pascual Tláhuac ¿Cuál? ¿Cuál? Tláhuac ¿Tláhuac? Tláhuac Ah no Yo conozco Pero Agüiwende El Gran Silencio Un gran saludote Eso no Pues hay que agarrar Con unos 20 chalanes Unos 30 chalanes Lo movemos Sin dar su madre Para atrás Jaja Que graciosito Toño Mira Obviamente Antes otros escenarios Meten el escenario Hacia adentro Pero nosotros No lo vamos a meter Nosotros vamos a sacar Para que sea impresionante Esta plaza Ya me imagino En estos días Como va a estar impresionante Vamos a poner una pasarela Vamos a poner Lo que son las parrillas Con todo el layer A 16 metros de altura Que se ve impresionante Bueno pues amigos Pues así es como Estamos despidiendo Esta Este blog Despide el blog Toño Nos estamos despidiendo Aquí de Ciudad Juárez Estamos viendo Primeramente yo Yo creo que aquí Caemos el domingo Y ya les agradezco ¿Cuántos días van a ser De montaje? Digo para preparar ¿Una semana? Una semana Bueno pues Síguenos O sea invitando A que se suscriban Al canal Toño Nos seguimos invitando Para que se suscriban Al canal de Smart Pro Ya que si no nos sale Para los videos Y para los viajes Y para los vuelos Saludos a la banda Un saludote a la banda De su compa El tornillos Estamos muy contentos Agradecidos Que nos sigan apoyando Y que se suscriban Al canal Que compartan Este Para llegarles Más contenido De lo que hacemos Esto es lo que Hacemos Y la verdad Nos comentaron Oye Que hoy esos videos Que Pues para que la gente Sepa Para que la gente Se divierta Hacemos este contenido De lo que es Detrás de las cámaras Cómo se prepara un show Y no habíamos hecho De un scouting Ojalá les guste Estaba sencillito No lleva mucha producción Ya que los camarógrafos El marihuana ¿Qué pasó con el marihuana? ¿Qué no vino? No El marihuana no quiere venir A los lejos Se puso bien elegante Y ya no se pudo levantar Bueno Seguimos Y espere la otra La segunda La tercera Y la cuarta parte De lo que va a ser En su edición 2024 ¡Vámonos! ¿Cuándo vamos a la puesta, señor? Vamos a... A la pulga Para chepo, chepo ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!